La verdad ya no cae, o le cae algo bueno todavía doña Luqui? A quien? A usted? Ay para fijarme en goma No pero si usted se dejara de él le caería algo bueno todavía? Ay mira ya no Tal vez pero yo ya no me fijara en goma Ah ya no ah Mejor me fijara en un higüeco, tal vez es fiel Ahí está pelón No, o sea que a esa Ah para la madre, yo pensé que porque uno ya tenía hace 50 años ya como Tal vez ya no se para su agosada Ya no iba a celar nada Ah Porque se lo que salió Pense yo Algo así No me espaló No me espaló No me espaló No me espaló Quítala Ah ya no Si me lo buscó Si está bien Luqui Es que se mira el espaló Se me para para ahí dios Ay dios No me espaló 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 Oye Luqui Usted ve que es tremenda ese Es que se... A veces se equivoca Lo que pasa es que usted da como una apariencia de que si hay algo ahí que se aparece que se atraviesa Era antes Era antes Era antes Si yo como le digo Yo antes no la tenía No Donde yo era patoja Pero ahorita ya no Ya no se me para el gallo Ya se me murió Ya se me murió No se me murió No se me murió No se me murió No se me murió Ya no Ya no le hago Ya no le hago Ya no Ya no Te quiero cansarme Ya no Ya no Porque ni sabes que Los mismos golpes Lo enseña A uno Dolpe Dolpe Si porque imagínese yo ya viví con el papá de mis hijos Primero el papá de la madre y yo con él voy teniendo otro marido y no me abuelo decirlo Pero y cuantos maridos? Tres y cuantos así pasajeros? No Onde era patoja si Tenia un novio aquí Me tocaba con él al otro Él tocaba con el otro y así Y lo mandaba a la mierda A nadie le decía si te quiero te amo No ni mierda Eso lo tocaba y lo mandaba a la mierda Y hacía como si que no lo conocía Tampoco no porque no me ha costado Era raro cuando yo se Sentía Sentía amor No porque él le va a quitar la comezón a la vieja Y la que dejó el Ay Dios ¿Está buena o no está buena? Así sinceramente Doña Betty está galana a la par de las cosas Si? Una mujer nunca va a decir que está buena la boca Eso si también Porque son rivales Ella es más grande que él Ella es más grande que él Es más grande Su otra señora Es más grande Ah por eso la dejó entonces Y así todavía le pegas sus arrimones No ella no Mejor me quito de aquí Mejor me quito de aquí Dije Choco porque me va a devanar Es que como usted dijo Que ya tenía el gallo todo dormido Entonces él se puso de ejemplo Ahí vea Y mire como está Yo no Todo así esta vez Ya no Ya no camine La verdad Como le digo A mí no me da Como le digo pena De decir Alguna vez se vendió Para mantener a sus hijos No La verdad Porque ahí está Te regalaba Te regalaba Y aquí hay varias Que dicen Yo por mis hijos No pero mire pues Eso es lo que vamos Eso iba a hablar yo allá Donde usted estuvo preguntándole A todas las mujeres Sí Yo me gusta preguntar Porque prefiere quedarme Yo como le digo a él Le digo a él Porque hay mujeres Que se tiran a las desgracias Ajá Habiendo como ganarse el pisto Honradamente Exacto Porque mire yo en Santa Que no vaya a decir él Yo puta Yo me las meneaba De lavar ajeno Hacer tamales Chuchos Tortear Y la conocí a él ¿A qué? Esa mierda No lo conocí Esa mierda Esa es de Santa también A ver así me dicen mucho Que él es de Santa A ver de dónde ¿Dónde? ¿Dónde? En Santa En la caballera de Necer El Callejón Bluano Para adentro La colonia ¿Cómo se llama? Ahí viví también Yo hasta la Maya ¿Está lejos? Está lejos Ella es de Santa Pero es de una bota La ventana ¿De dónde? La bota Dice Allá donde te metieron el banano Yo viví allí A la madre Al viejito Y vos que algo Bueno Ahí está la carita Vos hombre Todo le llevan Mami 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 Serio Porque aquel día Se le encaramó La cama Choca así Le tocó la zaga Si tiene más Si tiene más Mala Esa pestilla Esa pestilla Choca puro costal Anda más Yo le pregunté mal ¿Usted se metería con ese? Si se me atraviesa ¡Hala! Él no viene a matar nada. O sea que... Ustedes dicen que llevan cuantos años juntos? 12 años juntos. De esos 12 años cuantas veces se han dejado? Ni una vez por la gracia de Dios. Cuantas veces le ha pegado a usted? Una vez. Nos agarramos a pura verga los dos. Pero y usted a él? No, tampoco. ¿Decía a tu tío? Solo una vez. Una vez si? Solo una vez si que... Él me dio... Un membro de tío. Solo así no? Me dejó morado el ojo. Hay que tomar para repetirlo. Pero también yo lo agarré. Y no lo voy a denunciar? No. Ninguno de los dos. Porque los dos... Los dos se han ido a yuca porque... A mi me tocó aquí. Se me moreteó todo aquí. Pior que a la mujer es más fácil que se le ponga morado. Entonces ahí de esa vez él me dijo que ya no lo iba a volver a hacer. Y yo también lo juré de no volverlo a tocarle la cara. Porque ahí se pierde el respeto de la pareja. Entonces... Y bendito sea Dios ni él ni yo. Y si escutimos pero... Pasajeros. Pasajeros. No lo ponemos así como la madre a gritar a darle a saber a los vecinos. Hoy ya son en los videos nada más. Ahorita si. Ahorita si ya lo saben los vecinos. Ya espera la verga que lo sepa todo el mundo. Lo que no dicen todas sus juventudes aquí lo sabemos. Aquí lo están haciendo. No, no. ¿Por qué va a tener vergüenza uno? Esto no es vergüenza porque honradamente uno se está ganando el pisto. Ahí está. ¿Hueviando o cogiendo uno con otro? ¿Consoval? Ese es Don Lino. Ese es Don Lino. Ese es Don Lino. El hermano de Don Danilo. Tiene pintado el pelo. Es que él lo tiene así blanco como él ve. Es que lo tiene algo que línea. Sí. Sí. Sí, sí. Lo tiene blanco ya. Ya vio que se parecía. Ya se lo van a pintar ya también. Solo que aquel tiene más pelo todo el día. No hombre. Y la barba que es. Ahora la pregunta es. ¿Será que él aguanta andar caminando todo el día así con nosotros así? Porque yo he visto que ya así se cae. No, no. Se anima a subir al volcán. ¿De la vida? No, porque como aquí hay que subir y bajar carro cada rato. Ya la fuerza ya no es casi. No, porque por eso lo voy a poner yo a práctica allá en el cuarto. Al brinco. Al brinco. Sube y baja. Sube y baja. Más lo va a cansar. Caminar. Ese es el pilonchazo lo acaba y lo ha tirado. Capaz yo no me levanto el otro día. No vamos a ir a tener que traer allá acostado la cama. Vamos a subirle con todo el colchón ahí. ¿Ah? Claro te quiere ayudar vos. Si. No pero ayudarle a levantar. No creo que ayuda. Para eso mejor aquí lo echamos con todo el colchón. No. Yo pregunto porque como ellos son personas nuevas que estamos conociendo apenas. Incluso para nosotros. Ustedes son todavía digamos que desconocidos. Porque medio los conocemos. Pero para la gente pues es más desconocidos todavía porque no saben ni de dónde ni de qué estamos hablando ahorita. Simplemente estamos conociendo un poquito más de su vida privada. A modo de que las personas también se vayan familiarizando con usted. Entonces. Sirve. Vamos. Esta plática sirve para que las personas vean digamos este. Si. Si digamos. No se va como para que las conozcan más. Quiera o no pues aquí uno digamos. Se mantiene trabajando siempre. Entre más conocido sea uno. Más fama agarra. Y entre más fama agarra. Más importante se vuelve para el canal de esa persona. Porque. Es cierto. Es importante verdad. De que en este canal todas las personas se venga a conocer. Hay algunos que. Les cuesta sobresalir más que otros. Pero. Digamos de que. Entre más conocido mejor para el canal. O sea mejor todavía. Entonces. Por eso estamos entrevistándole un poquito. Para conocer un poquito más de ellos. Porque digamos. Queríamos ver si. Se habían fallado o no se habían fallado. Porque. De aquí ustedes van a escuchar un montón de infidelidades. Que ha pasado. Y mira eso que acaba pasando con la Nora. Que usted estuvo escuchando ahí. De que. Se vendía. Que decía ella. Que mejor se iba echando su peluchazo. De a 200. Para abandonar a sus hijos. Bueno. Les digo. No sé si usted lo hacía alguna vez. Como le digo yo. Somos mujeres. Que los dejamos de una vez. Morir. Y. Nos gusta ganar el dinero fácil. Es cierto. Eso es. Porque. Yo tampoco voy a. Voy a decir. Voy a ir a echar mi palenque. Por 200 pesos. Puta. Es malo. Que me van a pelar la gente. Por 200. Que sale. Que lo que me va a durar el dinero. Es cierto. Si. Y si. Yo me lo gano. Al sudor de mi frente. Yo sé que me va a costar. Pero honradamente. Me lo voy a hartar. No. No. Eso yo le ha dicho a mis hijos. Yo lo hablo. Y ahí está el que le diga. Que no vaya a decir que no. Yo con mis hijos. Yo les hablo. Claro. Macizo. Peor a mi nena. Usted puede tener novio. Pero no va a estar dándole el culo. A cualquier hijo de la gran puta. Porque los hombres. Lo que quieren. Es coger. Vean los hijos. Ya es muy tarde. Le está diciendo a usted. Vaya. 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 Ella misma le dice. Que se den un beso. O algo. No. Pero está bien el beso. Ah. Pero mi varón. Es varón. Él solo la saca y la mete. Que puta. La que pierda. Es que varón es diferente. Una de mi nena. Una de mi nena. Una de mi nena. Lo que le dije a él. Si de llanta. Que se besaba con mi nena. Pero no. Porque eso. Todo lo llega a ver. Entonces lo primero. Que va a hablar la gente. De mi. De mi. Eso yo lo que le dije a él. Que no. Porque él. No es para que usted. Usted lo sepa. Pero ella respeta mucho. Al patojo. Que era su novio. Y que fue para los estados. Entonces. Se dejaron. Va. Por ese motivo. De que el patojo. Fue infiel con ella. Ya estando allá. Le mandó una foto. De que andaba luciendo. Con otra patoja. Entonces. Ella le dijo. Que si. Él era feliz. Con esa patoja. Pues que hiciera su vida. Y que ya no la molestara a él. Ah. Se dejaron. De hablar. Como unos cuatro veces. Y ya ahorita. Nuevamente. Que él. Ayer. Le llamó el patojo. Que estaba arrepentido. Que la perdonara. Que quería ser otra vez. No. Te voy a dar la oportunidad. Como le dije yo. Dale la oportunidad. Porque ese patojo. Fue más hijo. Que novio. Porque ese patojo. Se dio a querer. Pero la oportunidad. Desde allá. Para acá. Pues si. Amor de lejos. Son para los pendejos. Pues yo como se lo dije. Ahí. Ahí. Ella la quemando. Ella la quemando. Ella la quemando. Y le dijo que si. Ella es Inglés. Pero la suegra. La mamá. Está ahí. En Santa. Ah. Ay. Que bebas. Eso es lo que va viendo. Ahí. Pero así. Aquí hay otro. Ahí está la señora. Y la señora. Vive ahí. Mismo. En Santa. Ah. Pero no quiso. Entonces. Bueno. Para mí. Esto. Porque como que yo. Me pusiera. A tocar con usted. La gente. Me conoce. A mí. Es la primera vez. Lo que anda haciendo. La santa señora. Está de santa. Porque la verdad. Ahí está. Yo no soy. Como le digo. Yo chingona. Soy chingona. Porque a mí. Me gusta bromear. Con cualquier cerote. Me gusta bromear. Pero a menos que me diga. Miren. Le doy su sien. Ya le llevamos. Ya me troné. Si. Tú me gusta. Entonces. Si no bromeas. A pesar de con alguien. Siempre le vas a llevar. Ahí está. Ya. Pero no. Es que no. Usted. Yo como le digo. Puede. No puede faltar otro. Va. Pero es que uno manda. Uno tiene la. No tiene la cuchara en la mano. Para que cualquiera lo agarre. Ya deja. Uno tiene la. Si usted lo quiere dar por cien. Que sale. Usted se lleva al hombre. Y ya vamos a chivar. Ya vamos. Con cien pesos. Doscientos pesos. No me voy a curar la pupusa. Vamos. A eso. Vamos. A eso. Ya vamos. Nosotros tenemos las llaves. Pero si a uno le gusta coger con una y con otra. Pues si. Porque todo aquí va a toparlo. Por eso. Por eso. Como le digo a mi. En una lástima. Y cólera. Me dan. Ver esas mujeres. Que no se saben ganar. Su dinero. Con el sudor de su frente. Que saben. Con el culo. Y que se sacan. Dar el culo. Nada. Más bien. Críticas para ella. Porque yo soy mujer. Pero a mi no me gusta. Y no se valoran como mujer. Como mujer. Fíjese. Que se llega a juntar un hombre con ella. Un par de días. Viven con ella. Eso es una puta. Que estas aquí. Que estas allá. Y ya la mandan a la mierda. Llevan a juntar con otro. La misma mierda. Es solo probando. Pico van a estar mejor. Cada uno va a construir lo que quiere. Si. Pero como le digo. Si. La verdad. Cada uno tiene que cuidar. La que viven así. Porque les gusta estar. Uno tiene que cuidar su culo. Aquí está ofendiendo varias. Está ofendiendo varias. Está ofendiendo. Está tirando ponacho. Ahí cada quien. Si se lo agarra. Porque es su conciencia. Pero yo estoy hablando. Que se lo pongan. Cabal. Doña Luqui. Que pasa. Si nos enteramos. Que cuentan cosas. Tal vez. Ni sabe. Que se entiende la cosa. Si. Espera la verdad. Porque es cierto. Es cierto. Que ella tiene casero. Que voy a decir yo que no. Si o no. Ah si. No. Si. Él lo sabe perfectamente. No lo esconde. Si. Él tiene miedo. Le gusta verle la cara. Te tengo. Yo que él le digo. Mira vos mierda. Mira vos baboso. Pendejo. Como le quieran así. Mira. La Miley tiene tal jugador. Pero no se lo ha dicho. Pero es que si se lo dice. No se lo va a creer. Es que es su suegra. Es que él me regañó a mí. Ya. Deje de estar metiéndose a la vida de la Miley. Ya deje. Problemas. Se mete usted a problemas. No se le diga doña Luqui. No se pasa que uno le diga. Si él mismo lo sabe. Va. Entonces ya se hizo pendejo. Ya le gusta vivir así. Entonces porque puta. Él vive juzgando a la Miley. Va. A eso vamos. Porque si él sabe que la otra tiene que hacerlo. Es porque ya se hizo al modo de ella. Entonces porque la trata mal. Como que él. Él me conoció dando el culo con uno y con otro. Y él se junto conmigo. Es porque él así quería vivir conmigo. Y después me lo va a estar sacando en cara. No puede. Usted se va a ofender va. Obvio. No. Obvio. Porque él sabía como era yo. Si él sabía como era yo. Y después me quiere corregir. Ya no puede. Ya no puede. Ya no puede. Ya no puede. A eso vamos con la Miley. No pongas falta de respeto que era estar regañando por eso. Pero como no es así. Entonces la verdad es eso como yo le digo va. Yo ahorita lo que tengo que ver. Es por mi nena. Porque es la única mujercita va. Ya los varones. Pero Pinas porque mire. Ahí estaba echando lojas. Ahí varios eh. Ajá. La que manda como dice ella. Es ella. Porque el día yo. Yo ya se lo dije. Y le pido perdón a Dios primero. Porque aunque Dios no lo quiera. Ella me sale embarazada. Y yo la mando a la mierda. Y yo no puedo. Que se vaya con el marido. Si. La mando a la mierda. Ella con su gusto y su ganas. Le dieron su panza. Está bueno. Está bueno. No dice pelón. Dios mio pelón. Para que tira luces. Para que tira luces. Para que tira luces. El pelón. Entonces doña Luqui. Como va con. Con el nilo. Pues yo como le digo. Yo con el no voy tan bien. Ni tan mal. Como dice. Dice. ¿Cuándo lo piensa dejar? Hasta que el se muera. Hasta la mierda. Primero que el se muera y se lo. Hasta que Dios me lo quite. Porque yo le puedo decir. Yo no. Yo no. Si a veces una vez. Y usted a ella. Yo no. Tampoco. Si media vez no me está engañando. Por qué voy a. Pasa que se muera. Ajá. Ajá. Venga. No se va a ir más o menos. Señor te lo llevo. Si. Tu te lo mando. Ajá. Porque uno. No porque es joven. No se va a morir. Si. A mi me cae mal. Si a usted le cae mal. Que tal vez la está engañando. Usted la puede. Digamos. Mandar al cielo. Ajá. Ajá. Se va. Un de otra manera. Ajá. Ajá. Eso no es un delito. Porque eso. Eso es un. Se va delito. Ajá. Es porque me va a estar apoyada. Ajá. No intentas. Se va a ir. Me quemo yo. Que la clavaron. La apoyaron toda. No te claves. Señor. Madre mía. Ya no me claves. Va. Doña Luqui. O sea que si hay amor. Entonces. Y la verdad. Es que mira para doña Luqui. Es que el problema está. De que. Aquí en este grupo. Se pone a prueba el amor. Que. Quiere que le echemos un palengue aquí. Ya no. No. Abra la cara. No. No. Yo he estado tan solo. Ya. No. 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 Sí. Miren. No. Ya me esta dando. No. Miren. No. Prueba del amor. Pues. En cualquier momento, en cualquier momento se lo digo así para que usted lo sepa Le van a hacer alguna jugada a su viejito Pero yo como le digo yo Él no va a saber pero a más de alguien se le va a sentar y le va a hacer una bailada Le va a hacer tirritos Entonces Para ir a él Pero como a él le van a tener tapado los ojos Él no va a ver quién es Que no la pongan la nena como se lo pudo chupar Coches todos Va a haber un ejemplo Ese es un ejemplo Entonces Va a ser para su cumpleaños Por eso le digo que se pone a prueba el amor El amor Si el amor no es verdadero ahí No había ganas Ya está Va a poner enojada Para el cumpleaños Usted venga le mire Pura tanguita Se le pone a bailar Un regalo ¿Por qué? ¿Pero solo? No 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 Pero con ropa a coche No pero él es su marido sin ropa No No Ustedes quieren ver todo mi huevo ¡Privado! 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 Se lo va a tener un niño Eso lo va a tener un niño Y huevo que puta así va toda la montaña por un lado porque ese día se va así blanco por la cana entonces pues doña Luqui un besito ahí pues para que se vea para ver si hay amor o no hay amor hace cuántos días se dieron un beso? si ella se empezó a saborear nunca se lo ha dado pero ella empezó a saborear Luqui así huevudamente hace cuánto tiempo fue el último beso que se dieron? anoche no, 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 no Don Danilo usted es más serio hace cuánto fue el último beso? así más chico el domingo es la espajera no, pues ahí de caliente de cariño es que el domingo pasaron todos el día ahorita ve a ver si vea para que vea que hay al público frente al público porque muchas palabras y poco amor cierto doña Luqui tal vez su papá y nosotros no estamos en cuenta no, 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 no quiere agarrar tal vez su papá tal vez su papá hasta el siguiente se ve mejor aquí no, dale un beso muchas palabras no hay mucho amor dale un beso 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 vale yo no puedo caer del carro no se lo voy Yo traje agua para que se lavara la pierna en caso de que no quisiera. Bueno, pero ahí sí se dio un toque. Un pedazo de gallo de pepeado. Un pedazo de gallo lo van a poner ahí. Nos ha llevado un pedazo de pollo ahí. Todavía lo que comió. Pero yo no comí. Pero ahorita si hay amor. Vamos a destruir. Y quedó algo como dijo el pelón. De repente van a saber algo de Emilia. Pero no es por Mañosa. De que porque debo. Y por eso es porque yo me vine a trabajar aquí. No es porque yo soy Mañosa o porque soy ladrona o por otra cosa. No, porque debo. Pero no lo quiso pagar con cuervo. No. Para que salga más barato. No, no. Ahí sí no. No pagan bien. No. No. Yo prefiero emprestar para pagar. Para pagar. Trabajar. Que sea tarde o temprano. Tengo que pagar. Pero tampoco. Me van a chimar por 200 o 100 que sale. Me van a poner. ¿Para qué puta? Pero ya me vas a escoltar. No sé. Va a la casa. Yo prefiero chimar 3 o 4 veces con mi marido. Yo sé que es mi marido. No. No aguanta. No la mierda. No la mierda. No la mierda usted. Porque apenas sube el carro así. Así va para arriba el carro. Doña Luqui. Dije que cuando sube el carro así. Tía. A la aventura. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Doña Luqui. Doña Luqui. El 2 de... No. O sea ¿Cuánto? 64. 64. ¿Cuánto años? ¿Y usted? 48. Voy a cumplir el 10 de diciembre. Bueno. ¿16 años entonces? Sí. ¿15 va a cumplir? No. ¿16 años de diferencia? ¿16 años se llevan de...? Yo digo. Sí. 48. Esto va para todo. Pero cuando yo 20 años me llevan a mí. Yo tengo 38 y él tiene 60. Pero a él todavía no lo han cambiado. Entonces... A él no lo han cambiado todavía. Bueno entonces yo creo que para acá vamos a este video. Ya conocimos un poquito. Ya pues ya más o menos su historia de ellos. Más adelante vamos a seguir preguntando cosas más importantes. Ahí está. Para ver si sale un buen video ahí. Bueno entonces nos vemos pues en el siguiente video.